que siempre paga las ventas. Estoy con mi compadre Eduardo Galicia Lalo, muy buenas tardes señor Galicia, ¿Cómo está? ¿Qué dice la cruda realidad? Pues ya no, Joaquín, ya, primero que nada, muy buenas tardes. ¡Ah, Dios! Casi se nos mata Galicia. Primero que nada, muchas gracias, que empiecen un bonito año, tenemos mucha información para todos ustedes, tenemos un programa muy bonito, y pues a ver, que nos cuenten cómo se la pasaron, yo me la pasé muy bien, todavía sigo hasta crudo creo, si se le ve en la cara. Y bueno pues, de hoy en adelante, es una nueva historia lo que vamos a hacer aquí en Radio Romita, ¿Por qué? Porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, una de ellas es que pues vamos a cambiar de piel, así como lo oyen, vamos a cambiar este, nuestra vestimenta, vamos, pasamos de ponernos unos jeans a ponernos traje, porque vamos a cambiar el lunes, el lunes 5, si no me equivoco, ¿Verdad? No, 6, lunes 6 de enero, ya reyes, ¡Ay! Todos estamos esperando los reyes. Lunes 6 de enero, pues ya vamos a cambiar la página, ya va a ser otra, otra dirección, otro URL, y pues, otro formato. Es una sorpresa para todos ustedes, espero que les guste tanto como a nosotros nos haya gustado. Y bueno pues, las redes sociales son las mismas, en Facebook nos encuentran como Radio Romita, esa es la página oficial para que nos manden todos sus mensajes y pidan rolas en este especial de Rock 2014 Romita. También pueden poner el hashtag en Facebook y en Twitter, ponen especial Rock 2014 Romita, todo junto con el hashtag. Y vamos a empezar con buenas rolas, porque en el transcurso de la semana estuve pidiéndole a toda la gente que nos pusiera las rolas que querían escuchar, ¿No? Y no me van a creer, pero tuvimos que quemar casi dos discos para poder, pues, guardar todas estas canciones, pero esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y vamos a iniciar, porque ya son las 12 de la tarde con 16 minutos, este es el primer programa de hoy en adelante, vamos a hacer show, vamos a hacer historia de aquí en Guerra de Sexos. Y pues, estábamos viendo, y de hoy en adelante, los primeros sábados del mes, no va a haber Guerra de Sexos. Van a ser especiales de artistas, de géneros, de música, de todo lo que ustedes quieran, va a ser un especial. Por ejemplo, hoy le tocó al Rock, no sé, en febrero, pues, vamos a estar un poquito románticos, puede ser un especial de pop, de pop, no manches, ya que en paz descanse la señora, pero ya le hicieron mucho datos, ¿No? Ya ni a Selena le hicieron tanto show. Y pues, también tenemos noticias porque el día de ayer inició la liguilla. Exactamente, traigo mucha información para todos ustedes, les voy a decir a qué jugadores se fueron a los diferentes equipos, qué es lo que está pasando con las plantillas, y pues ahorita vamos a tener mucha, mucha información, Joaquín. Ayer, ¿Quién empezó a jugar? Fue el Morelia-Puebla, ¿Verdad? Morelia-Querétaro, que creo que ganó el Querétaro 2-1, la Chivas y el Santos quedaron empatados. Empatados, empatados a uno. Muy buen partido. Había una polémica de eso, vamos a hablar al rato, ¿Verdad? Del uniforme del Chivas, que a la afición no les gustó. La verdad, está medio... No, no lo vi, ahorita lo checo, ya con muchísimo gusto les digo qué onda. Perfecto, vamos a iniciar con música, señoras y señores, porque aquí huele, huele ya a banda rockera. Hoy venimos de chaqueta de cuero, porque pues ya estamos de rockeros. Vamos a empezar con David Bowden, y esto se llama Heroes, un poquito de allá, de las ochillas. También vienen los especiales que es ACDC, los dos Beatles. Muchas, muchas, entre las más, ya están, ya son las 12 de la tarde con 18 minutos. Especial de rock. Oye, anda de rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ... Vamos con una suta Malísima, esto es de Bon Jovi Y esto se llama Living on the Prayer Esta es una canción que no puede sonar a mí Me encanta, allá en los 70's Bon Jovi, ya son las 12 Con 22 minutos, gracias a la gente Que ya nos está sintetizando Unión's been on track He's down on his luck It's tough So tough She's a whistle, diner all day Working for a man She's free to work for For the world For the world She says we gotta hold on To what we've got It doesn't make a difference If we make it or not We got each other And that's a lot for us We'll give it a shot Oh, we're halfway there Oh, give it all my prayer Take my hand We'll make it, I swear Oh, I'm living on the prayer Time has got it, six feet and high Now he's opening When he used to make it talk so tough It's tough She, the dreams are running away But she cries in the night Son, I'm just waiting for you Baby, it's like a game So, do you need it? We gotta hold on To what we've got It doesn't make a difference If we make it or not We got each other We gotta hold on And that's a lot for us We'll give it a shot Oh, we're halfway there 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 Take my hand And we'll make it, I swear I, am living on the prayer I, am waving I, am living on the prayer Take my hand And we'll make it, I swear I, am living on the prayer Allí escuchamos A Coyote con Living on the Fire Unos Unos Por muchos Seguidores Están en este especial En esta alfombra roja Señoras y señores Esto es Scorpions Una rola hermosa Señoras y señores Esto se llama Wind of the Chain Aquí en el especial del rock 2014 En Romita Recuerden si ustedes tienen una rola en especial No pueden complacer en que nos complaceremos Comunicemos con nosotros En Facebook Radio de Romita es la página oficial Y envíenos un mensaje Nosotros con mucho gusto Los vamos a contestar En Twitter A mi me encuentran con el hashtag Especial rock 2014 Ramita O bien Al teléfono en cabina Cuarenta y tres Veintiuno Cuarenta y seis Noventa y cuatro Cuarenta y tres Veintiuno Cero tres Cuarenta y seis Nueve Cuatro Es el teléfono Allíada De cabina Del ciento Tres Punto cinco De su FM Vámonos con esto Esto es Wind of the Chain De Scorpions Doce con veintiséis ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! August, summer night Soldiers passing by We're listening to the wind of change The world is closing in Did you ever think That we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere I'm blowing with the wind Of change Take me to the magic of the market On a good night Where the children have tomorrow To dream away We've got to change Radio Rottena 1 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 Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Shall be free For you and me Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream the wind In the wind of change The wind of change Flows straight Into the phase of time Like the storm wind That will ring The freedom bell For peace of mind Played in a ball like a sing What my guitar wants to sing What my guitar wants to sing What my guitar wants to sing Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Shall be free For you and me Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream the wind In the wind of change The cold Factor No Y bueno pues, vámonos con un dato curioso, ¿sabías que un día como hoy, pero de 1643, nació el físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático Inglés Isaac Newton, un día como hoy, pues hoy sería su cumpleaños. Vamos con la siguiente canción, porque en este especial de alfombra roja de rock no pueden faltar estos grandes, estos grandes del rock. ¡Vale! ¡Vale! En el 2014 Romita, directamente desde el Distrito Federal para el 103.5 de su FM, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Y no se olviden de enviar sus mensajitos, porque con mucho gusto aquí les vamos a leer. También saludos y complacencias, 1232. Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que no dejo de soñarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de eso Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que flota Y esa no la para Y esa no la para No la para No 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 Que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!